bienvenidos chicos a un vídeo más de r swagger que lo que con que lo que es que yo tengo la bámpara 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 chicos bueno volví a repetir el vídeo pero esta vez lo hice de nuevo porque porque me dijeron que el audio el sonido lo revise lo revise pero a mí no se me oía mal pero cuando lo mire en el teléfono si oí que se oía bastante dura la música de fondo así que me disculpas así que vamos de nuevo con la aplicación bueno chicos hoy le voy a enseñar cómo sacar dinero de una forma fácil y sencilla pero el vídeo va a ser en dos etapas dos pasos uno es cómo crear los artefactos ok los artefactos son estas armas que ven aquí que muchos jugadores quizás son nuevos no lo saben déjame ver a ver a ver ok estas son las especializaciones ok eso le dicen el aspecto aquí está la rama normal la roma básica que es para poder usar tiers o sea los lever más hartos de las armaduras cada ciertas cosas tienen un artefacto sean botas sean armas armaduras cascos todo de todas ramas hay un artefacto siempre el que está aquí es el artefacto a la última la derecha ok entonces venimos de las botas vamos a poner un ejemplo sube las botas como ven tengo esto del 300 ya de 400 solamente me falta el artefacto que ahora me voy a poner a subirlo a aprenderlo para que vaya subiendo ya ok esto lo que voy a aprender ahora que me hace falta las botas por aquí también me falta ya esto lo tengo ahora voy a empezar a subirlo y esto del artefacto todavía no ha subido bueno ese es el artefacto ok las piezas de artefacto son esas son las armas de artefacto para que no se confundan las piezas de artefacto son estas que ven aquí le voy a enseñar ahora ok a la cam lam cam lam miren aquí chicos esto para aquí para crear una cam lam tier 4 nivel 4 necesitan 20 lingoste de acero tela buena que pasó aquí y que me sacó el server el juego tiene muchos book tienes muchos tienen muchos book últimamente después de la actualización vamos a ver de nuevo entonces volvemos aquí la masa para crear la cam lam que es un artefacto necesitas 20 lingotes 20 lingotes pero le estoy dando el juego está loco totalmente loco joder aquí cam lam bien vete el ligote de acero y tela buena y el artefacto cabeza de masa imbuida imbuida nunca me acostumbró tu nombre joder no le pudieron poner un nombre normal joder bueno este es el artefacto y esto es lo que vamos a crear para poder crear armas de artefacto sea para tu uso personal o sea para vender yo como estoy haciendo muchas accionadas estoy comenzando a hacer los bastones de prismas ok ahora vamos con lo que vamos que es el artefacto para hacer el artefacto le damos a la letra n y para crear los artefactos necesitamos las reliquias sean runas o almas y necesitamos el fundición de artefactos que es fundición del artefacto es donde puedes craftear poner tus armaduras ante dice 4.2 4.1 todo eso lo haces con unas runas especiales que te dan en todas las dungeons eso lo que más te dan y la tier 4 son las más fáciles de conseguir fácilmente haces un stack así sencillito rápido y sencillo ok van aquí todas las ciudades tienen un fundición una tienda de fundición de artefacto que es esta que está aquí en el ford de forest aquí que tiene esta roca ok una vez no pegamos aquí vamos a explicarle un poquito cómo funciona esta dinámica aquí la dinámica de aquí es fácil y sencilla chicos aquí está la categoría que es la categoría el nivel de 4 del nivel 4 en adelante tier 4 en adelante tier 4 tiene 5 tiene 6 tiene 7 tiene 8 ok entonces vamos a hacer tier 4 segundo aquí tienes runas pero aquí como lo dice runas almas reliquias y fragmento abaloneano ok tienes estas cuatro opciones que están aquí nosotros vamos a jugar con y que vamos a jugar vamos a usar las reliquias ok luego están las clases aquí abajo están las clases que está la parte del vídeo que no se entendía bien aquí están las clases tienes guerrero mago cazador y cualquiera ok aquí tú le da cualquiera y va a aparecer cualquiera te voy a elegir cualquiera yo estoy buscando de mago porque la que me interesa es cristal congelado maldito del iniciado ok eso lo que necesito para hacer mi bastón de escarcha digo de casa no de prisma el prisma eso lo que necesito es el artefacto que necesito en el juego en lo que tengo jugando no me nunca me ha salido que tengo esta suerte a mí no me sale a lo que si no son prisma le sale creo que eso algo como el juego un pelo con esto puedes hacer economía y puedes hacer cosas para uso personales depende lo que te quieras hacer yo aquí tengo que explicarle algo muy claro que tienen que entender para hacer esto necesito 50 reliquias del iniciado aquí tengo un pack que recolectado de dunjones ok de dunjones que he hecho y la voy guardando la voy guardando y cuando hacen un pack es que yo la uso cuando haces esto que le das a combinar porque ya tengo las 50 el problema aquí es que te da aleatoriamente unas de éstas aleatorio no es que tú eliges la que quieres que te salga no es aleatorio entonces por eso me gusta juntar un pack me gusta un paquete para no tener ese problema ok así tiro 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 pero estoy enfocado en este y siempre me salen los demás máximos me han salido dos así es como se crea tus propios artefactos tus piezas de artefacto para crear tus armas si quieres tier 5 tier 6 tier 7 tier 8 aquí están si vas aquí ves aquí vas a salir 5 si vas aquí a salir 6 y así por el estilo eso depende cada arma usa una reliquia diferente una arma diferente tienes runas tienes reliquias almas o sea todo es diferente pero para mí que soy prisma voy principalmente con esta porque es la que me sirve para hacer la facción nada quiero cristal maldito vamos allá creando el primero habría cruzar los dedos esa tenemos la va para otra más otra más que me sale no me salió como ya ya dejamos cruzar los dedos para atrás normal vamos aquí vamos aquí estamos creando ya tenemos todos y recuerden que usa 50 hay que esperar que cargue uno a uno es el lío hasta ahora tengo un solo de lo que me interesan solo uno solo uno solo uno tengo tengo solo uno qué pasa lo demás lo puedes vender pero ya que vas haciendo dungeon y vas recolectando no estás perdiendo dinero no las vendas de una no no la venda mi loco que no la venda juntenla armen su pack y vengan aquí y le van metiendo cañita ahí fuapiti le van dando me salió uno del que necesito siempre me salen de los que no necesito pero así la vida del rico digo del pobre ok nada más tengo una las demás no las crafteos pero estoy pensando después que me ponga súper alto en el prisma estoy pensando hacer otras más todo depende de ustedes pueden grafetear y usarlo en ese momento lo suben hasta el 4.2 por lo menos 4.2 y comienzan a crear esas armas y qué va a pasar que puedes hacer economía porque ya con este artefacto lo voy juntando con los materiales que necesito recuérdate que para hacer armas 4.2 y 4.1 directamente necesitas que la si es piedra necesita las piedras 4.1 y necesita el otro material 4.1 también si es 5.1 5.2 5.3 todo así tienen que ir igual los dos materiales que vas a usar para combinar para hacer esa arma tienen que usarla en el punto 1 ese material salen económico así voy a hacer un vídeo de eso para mañana si dios quiere así que revienten este vídeo para que me convencen de que mañana hacer otro tutorial voy a comenzar a hacer tutorial para evitar para variar un poquito el contenido como siempre me gusta hacer ok mucha batalla y mucha cta ahora quiero poner un poco de tutoriales ahora vamos a vender para ver qué cantidad de dinero sacamos de estas reliquias que salen en las dungeons gratis ya son gratis estos mazmorras tus solitarias y te dan siempre cada vez que junte 50 no sale nada mal nada mal nada ahora vamos a vender vamos a vender este la única que me voy a quedar vendo vender miren cuánto estoy ganando el precio de este artefacto ok ese es el precio ya estoy saliendo ganando economía ya cómo ganar cómo ganar dinero al mismo tiempo que vas ganando va sacando los artefactos 58 más 40 más bien mil también 72 mil 67 mil 29 mil 200 juro no 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 joder mirenlo aquí mirenlo aquí mirenlo aquí a túnica de sectario del iniciado miren miren cuánto dinero estoy sacando o sea por eso que le digo no la voten chicos a lo que juegan nuevo y no saben no la voten pueden hacerla y si venden la túnica uff la túnica de sectario esta nueva contra está la túnica sectario túnica tengo que darle tu única tónica de sectario está más o menos así yo prefiero vender el artefacto y ya y es un 4.1 bueno está bueno está bueno no está mal no está mal no está mal nada mal de verdad que no la vendo y listo hiciste plata y sacarte el artefacto que querías saque uno por lo menos pero ya ahí me puedo hacer el prisma para hoy para las faccionadas así que chicos eso es una forma de hacer dinero y hacer tu artefactos personalmente para ti para usarlo o para venderlo eso depende de ti pero estas reliquias runas almas se le saca muchísimo muchísimo provecho así que recuérdate que en albion todo deja dinero solo tienes que usar el cuckoo cuckoo bueno chicos no olviden suscribirse a dar like una vez más y chao chao ah ah ah